Proponen en Monterrey revisión de mochilas tras tiroteo en secundaria. Solicitó FIO apoyo de organismos internacionales para el respeto de los derechos de migrantes. Registran en Colombia 15 mil personas afectadas por desbordamiento del Cauca. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Luego de los lamentables hechos vividos en una secundaria de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, donde el ambiente escolar se vio violentado por un adolescente que con un arma de fuego hirió a sus compañeros y maestra para después quitarse la vida, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Mauricio Miranda Villalba, para abordar estrategias y prevenir que este tipo de conductas no se repliquen en los centros escolares de la entidad. Tras hacer un llamado público a todas las partes de la sociedad para asumir su responsabilidad en la formación de niños, niñas y jóvenes en ambientes seguros y libres de violencia, el Ombudsman abordó con Miranda Villalba la urgente necesidad de reforzar los programas encaminados a salvaguardar los ambientes escolares como el programa Niñas y Niños Más Seguros, donde padres de familia revisan las mochilas de la comunidad estudiantil a fin de detectar objetivos que pudieran alterar el orden o representar una amenaza para sí mismos y para los demás. La Federación Iberoamericana del Ombudsman, que integra a 104 instituciones nacionales, estatales, regionales y locales de 20 países dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos, solicitó a distintos organismos internacionales velar por la observancia de los estándares de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, garantizando a todos los migrantes iberoamericanos el goce efectivo de los derechos que les asisten. El presidente de la FIO y proveedor de justicia de Portugal, José de Faría Costa, envió la solicitud al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Organización Internacional para las Migraciones y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se apele a los buenos oficios que las organizaciones pueden realizar en favor de los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración que radican en la Unión Americana. Cuba y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola firmaron hoy un acuerdo por 50 millones de dólares que permitirá revitalizar el sector ganadero e impulsar los ingresos y el empleo que éste genere en el país caribeño. En un comunicado, el FIDA explicó que los recursos se distribuirán en cooperativas y que vendrán tanto de ese fondo de la ONU como de la Agencia Francesa de Desarrollo y del gobierno cubano. El administrador de programas del FIDA en Cuba aseguró que esa dependencia puede desempeñar un papel importante en la transformación del sector agropecuario del país al apoyar la organización en cooperativas privadas de los pequeños agricultores, ya que éstos representan la base productiva del rubro. El alcalde de la ciudad de Cali, al este de Colombia, declaró a esta localidad como zona de calamidad pública después del desbordamiento del río Cauca que ocasionó que 2.361 viviendas resultaran inundadas. Las zonas más afectadas fueron los corregimientos de Navarro, el Ormiguero y Sencat, zona industrial del Valle, según notificó la Secretaría de Gestión de Riesgo Municipal. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!